Yo quería hacer una carrera de ingeniería porque lo había vivido en casa. Tenía muchos ejemplos de distintos ingenieros, de caminos, de telecomunicaciones y me atraía mucho a hacer ingeniería de telecomunicaciones por estudiar las nuevas tecnologías. Y ahora lo que hago es acompañar a las empresas a identificar qué necesidades tienen y ayudarles de la mano de la tecnología, principalmente enfocada en las tecnologías de IoT, Data Analytics y ahora también Blockchain y para que las empresas o desarrollen nuevos productos o puedan mejorar sus procesos productivos, logísticos o de transporte. Yo les animaría a que estudien una carrera de ciencias para que tengan una visión transformadora de lo que pueden ser los negocios del futuro, que profundicen en estas nuevas tecnologías, que aborden los retos que existen en el mundo real con una perspectiva amplia y que, por supuesto, con ilusión y con pasión y con un poquito de esfuerzo se puede conseguir y van a ser súper felices en esta profesión.